¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Bueno, aquí tengo todo listo y preparado para cantarles a todos ustedes, como nunca lo había hecho antes, en vivo y en directo, como una forma de estudiar, porque en este momento me encuentro estudiando y la forma que yo tengo de estudiar, canto, que es la mejor que yo sé, que es cantando. Si quieres cantar mejor, canta, canta y canta, pero canta todos los días. Aquí tenemos un poquito de efecto para poder interpretar esta hermosa canción de El Príncipe de la Canción, ya lo pasado pasado. Espero que les guste a todos ustedes porque va con todo mi cariño y respeto para toda mi gente de YouTube. Si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé. Ya olvidé, tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas. Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez. Pido un aplauso para el amor que a mi vida ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado, hoy me he enamorado, Qué feliz estoy, ya todo he olvidado y a todo el pasado, ya le dije adiós. Yo olvidé. Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mi vida ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Con todo mi cariño para todos ustedes Once I get you up there Well the air is already fine We'll just fly We'll just fly We'll just fly